Hola, ¿cómo están? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costaricense de Seguro Social. En noviembre del año pasado, leímos el libro de Juan E. G. Gutiérrez, A mano armada, crimen de Monteverde, masacre en Monteverde. Y luego de la lectura y de la reunión que tuvimos con el autor, se nos generaron algunas inquietudes sobre todo en cuanto al proceso que hubo en la Asamblea Legislativa, la Comisión Investigadora que nombraron al efecto y que devino en algunos acuerdos, algunas recomendaciones en torno a la profesionalización de la policía y de dotarlos de mejores equipos. En general nos quedaron muchas inquietudes porque ya a inicios del siglo XXI, fue en el 2005 la situación en Santa Elena de Monteverde, todavía se estaban presentando algunos problemas sobre la profesionalización de la policía. Es por ello que decidimos invitar a Eduardo González Ayala, quien es historiador, profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica y ha realizado amplias investigaciones en torno a la policía posterior a la guerra del 48. Hola, ¿cómo está Eduardo? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Empecemos por ahí, empecemos un poco por ahí. Luego de la abolición del ejército, ¿cómo se fue formando u organizando la policía en Costa Rica? Muy bien. Bueno, hay que tomar en cuenta de que antes de la guerra civil del 48, una de las críticas importantes que hacía el grupo opositor a Calderón y Picado era el manejo de la policía. Se decía que la policía estaba corrompida, que la policía tenía un accionar violento contra los opositores políticos. Entonces ya desde ese momento, en los años 40, que fue una década bastante violenta y convulsa, existía esta preocupación por sobre cómo estaban actuando los cuerpos policiales. En el 48, después de la guerra, hay todo un proceso de cambio, ¿verdad?, con la llamada Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por José Figueres. Y acá se establecen algunos cambios en el orden policial. Uno de ellos es la creación de la Guardia Civil. Entonces hay una, este nombre también es significativo, ¿verdad?, el nombre de Guardia Civil que viene a sustituir a la llamada Policía Nacional, aunque en realidad sigue siendo el mismo cuerpo, pero con cambios importantes, sobre todo en los funcionarios, porque hay una significativa persecución contra los perdedores de la guerra, y aquellos que son identificados como calderonistas o comunistas son desplazados. Entonces la policía es una de las instituciones que se utiliza como espacio para colocar a los partidarios, ¿verdad?, que habían estado a favor de Figueres y del Ejército de Liberación Nacional. Y esto sucede no solo en este año inmediato después de la guerra, sino también en las décadas siguientes. Entonces la Guardia Civil en realidad viene siendo al inicio una serie de batallones, de grupos armados, que responden principalmente, ¿verdad?, a Figueres y que, este, pues están o provienen principalmente de los ganadores de la guerra. No obstante, luego esto va a ir cambiando en alguna medida, pero se va a mantener un poco la lógica clientelar de que se asume o se une a la policía, en este caso a la Guardia Civil, las personas principalmente partidarias, ¿verdad?, del gobierno de turno. Entonces hay significativos cambios en las policías cada cuatro años. Despiden personas, ingresan personas. Esto dificulta significativamente un nivel de profesionalización, ¿verdad? ¿Verdad? Aunado a ello existen otros cuerpos policiales que previamente a la guerra estaban en Costa Rica y que después de la guerra se mantienen. Por ejemplo, la Policía de Villas y Pueblos, que es un cuerpo policial importante porque es el más cercano a la gente, a las personas, a los pueblos, a la ciudadanía. Estas policías tenían agentes principales y agentes auxiliares y respondían al alcalde, ¿verdad?, o al juez de paz, que así se llamaba, de ese momento de las comunidades. Y eran nombrados por motivos políticos totalmente. No tenían una capacitación en realidad. No asistían a ninguna escuela policial, sino que simplemente una persona del pueblo era nombrada policía. Entonces esto generaba ciertos problemas porque, pues, podía ser alguien de la comunidad o alguien externo, pero muchas veces era alguien de la comunidad. Actualmente la Fuerza Pública trata de que los policías no laboren o no presten servicios en las comunidades de las cuales provienen, ¿verdad?, para evitar cualquier sesgo o situación problemática. Pero en aquel momento el policía ya fuera el principal o los auxiliares, pues eran ciudadanos, ¿verdad?, comunes del barrio, del cantón, que prestaban servicios como policías y que eran nombrados como policías, usualmente para pagar algún favor político. Entonces, las décadas de 1950 y 1960 presentan estas características, ¿verdad? Son una policía cercana, una policía que es una persona más del pueblo convertido en policía. Existían también otras policías un poco más especializadas, como el resguardo fiscal, que generaba cierto temor en las comunidades porque el resguardo fiscal sí estaba muy centralizado y solamente llegaba a los pueblos cuando había alguna denuncia, ¿verdad?, de adulteración de productos, de la leche, del pan o persiguiendo las denuncias por licor adulterado, por el famoso guardo de contrabando, ¿verdad? Entonces, si el resguardo fiscal llevaba y sellaba a una persona era una situación problemática porque usualmente era detenido, se lo podían llevar perfectamente a San Lucas, ¿verdad?, por este delito de adulteración o de creación de licor de contrabando. Entonces, era otra policía, pero con otra visión dentro de la sociedad. Es decir, la gente la visualizaba como una policía diferente a la cual se le tenía mucho más respeto, digamos, y miedo prácticamente porque si llegaba era porque posiblemente alguien habían denunciado. Entonces, ese es el panorama hasta la década de los setentas. Al iniciar la década de 1970, sí hay una serie de cambios institucionales muy importantes. Hay que mencionar también que después de la Guerra Civil se creó el Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad?, que no se me escape porque es otro antecedente muy valioso de reconocer. Y se suponía que el Ministerio de Seguridad Pública iba a integrar tanto a la Guardia Civil como a otros cuerpos policiales. Pero sucedió lo que conversábamos antes, que algunos cuerpos policiales permanecieron en la línea del Ministerio de Gobernación y Policía, ¿verdad?, que así se llamó históricamente, y otros cuerpos como la Guardia Civil se mantuvieron o se instalaron en el recién creado Ministerio de Seguridad. Entonces va a haber, y de hecho cuando uno lo investiga en estas décadas, tiene que acudir en el Archivo Nacional a ambos, digamos, repositorios o fondos de documentación, el del Ministerio de Gobernación y el del Ministerio de Seguridad. Y muchas veces también a los fondos judiciales, ¿verdad?, porque tenemos por otro lado un poco más adelante ya la creación del OIJ. Entonces ahí viene a darse un poco esta situación de una, no sé si llamarlo ambigüedad, pero sí de una cierta confusión que podríamos tener en cuanto a los diferentes cuerpos policiales que de alguna manera están asignados en diferentes dependencias del Estado, ¿verdad? Y bueno, y para ir cerrando esta idea, entonces, ya para la década de los setentas, hay una serie de cambios. Por ejemplo, la Policía de Villas y Pueblos y el resguardo fiscal se eliminan y se crea en su lugar una policía que fue bastante conocida en nuestro país que se llamó la Guardia de Asistencia Rural, ¿verdad?, la GAR. Entonces la Guardia de Asistencia Rural tenía el objetivo de condensar todas esas funciones, las que cumplía Villas y Pueblos y las que cumplía el resguardo, es decir, vigilar en las comunidades, las zonas agrícolas, ¿verdad?, etc. Esa era su visión al inicio de la década de 1970. También en este momento se crea el OIJ para el año 73, ya en el 74 empieza a funcionar, y allí también viene un cambio significativo porque antes del OIJ existía una dependencia que se llamaba Dirección de Investigaciones Criminales, que era la que se encargaba de los homicidios, ¿verdad? Y también de algunos casos particularmente complicados, ¿verdad?, que hubiera, por ejemplo, los primeros secuestros que hubo en el país, ¿verdad?, antes de la existencia del OIJ. La DIC, pues en muchas ocasiones, ¿verdad?, la Dirección de Investigaciones Criminales, fue muy cuestionada por su accionar en diferentes tipos de crímenes, ¿verdad? Algunos autores hablan de su casi nula profesionalización y preparación para resolver casos. Se le achacan algunos casos famosos que no fueron bien resueltos, como el crimen de Colima, ¿verdad?, como el famoso caso del robo de la Virgen de Los Ángeles y la casi por todos conocida prisión que guardó José León Sánchez en San Lucas, entre otras situaciones, digamos, que se buscó por lo general algún chivo expiatorio para condenar a alguna o algunas personas en casos muy mediáticos, es decir, en casos en los que la opinión pública y la ciudadanía costarricense demandaba que se resolvieran, ¿verdad? Entonces, por ahí fue que se discutió mucho sobre las funciones de la DIC y se creó, como repito, en el año 73 el OIJ. Entonces, ya a partir de esta década empieza a funcionar ya un organismo especializado en la investigación, pero que obviamente en sus inicios también tuvo una serie de dificultades en su accionario. Hay un par de inquietudes que tengo. Cuando fue abolido del ejército, había personas que eran militares. ¿Qué sucedió de pronto con todas esas personas? Se incorporaron a policías, se convirtieron en civiles. Muchos supongo que terminaron en las cárceles, si eran del partido que perdió, del grupo que perdió la guerra. Eso, por un lado. Y, por otro lado, tengo la impresión de que la creación de todos estos cuerpos policiales, sobre todo pensando en que la distribución de los puestos de la policía tenía que ver mucho con favores políticos o con, incluso, a mediados de los 80, yo recuerdo que mi mamá trabajó en la campaña de Oscar Arias y luego consiguió una plaza en el Ministerio de Gobernación. Y la plaza era de policía, aunque ella trabajaba de secretaria. Ya luego la mandaron a la calle porque los obligaron a todos a salir a las calles. Pero a lo que voy es eso. El Ejecutivo tenía muchas posibilidades de premiar a los seguidores de sus partidos, pero de pronto en el Poder Judicial podía haber un interés de investigar crímenes, pero también de tener cierto grado de poder a nivel de la policía. Quizás si hablamos un poquito de esas dos cosas. Sí. Bueno, sobre la distribución de puestos a partir de la guerra civil y qué pasó con los militares. Lo que pasa es que ya las investigaciones históricas que tenemos, aunque quizá todavía falta un poquito más para investigar acá, pero sí nos muestran una debilidad del ejército antes de la ECA los 40. De hecho, una debilidad del ejército desde principios del siglo XX, y en particular después del enfrentamiento con Panamá y la Guerra de Coto, que fue visualizado como un fiasco, digamos, o como algo que no salió bien en el año 1921. Entonces, ahí el ejército se empieza a debilitar en términos presupuestarios y en términos organizacionales. Y el ejército costarricense cada vez se vuelve más pequeño. Algunos han sostenido como manera de hipótesis o casi especulación que si el ejército costarricense hubiese sido un ejército grande, posiblemente José Figuérez nunca hubiese ganado una guerra, porque el ejército lo hubiese detenido. Pero eso no ocurrió. Digamos, de hecho, en gran parte de la guerra civil, los comandos que pelearon del lado del gobierno eran los comunistas. O calderonistas, pero que eran llamados a veces por los mismos comunistas y que, bueno, son los conocidos como mariachis, que eran trabajadores bananeros o los linieros que llegaban a la zona de San José y que después fueron enviados a diferentes partes del país a combatir. Muchas veces la organización por parte del gobierno, en este caso de Teoro Picado, no fue muy buena en términos militares para contener el avance del ejército de Figueres. En ese sentido, entonces, el ejército ya está bastante desmovilizado para cuando Figueres gana la guerra. Es decir, el ejército formal de Costa Rica, que era el que respondía al gobierno de Teoro Picado, ¿verdad? Porque el otro ejército, que es el que Figueres mismo llama Ejército de Liberación Nacional, son los combatientes, ¿verdad? Que pelean a favor de Figueres. Entonces ahí, si uno lo quiere ver así, de manera muy simple, hay como una sustitución, ¿verdad? De alguna manera, el ejército formal quedaba opacado y mucho más disminuido porque no puede responder, ¿verdad?, militarmente a esta guerra. Y como dice usted, algunos de los militares posiblemente sí, de hecho fueron presos, alguna gente se exilió, ¿verdad?, los de los calderonistas sobre todo. Y también, simplemente, mucha gente fue apartada. También hubo algunas personas que mantuvieron puestos porque no fue un absoluto despido de todos los miembros, ¿verdad? Pero el ejército ya era muy pequeño y esto más que todo se vio en la policía. Lo que sí pasó es que este Ejército de Liberación Nacional de alguna manera sí se integró a la policía, es decir, se integró a esta Guardia Civil. Porque Figueres, ¿verdad?, como ya sabemos, tomó la decisión de abolir el ejército. Entonces Figueres lo que hace es como un traslape de personas que combatieron con él en el Ejército de Liberación Nacional y las traslada a la Guardia Civil, es decir, no las traslada a un ejército formal, sino a la Guardia Civil. Y esta Guardia Civil recibe un cierto entrenamiento similar a un entrenamiento militar, sobre todo a algunos batallones, durante la década, ¿verdad?, finales de los 40 y la década del 50. Porque Figueres tenía un interés muy claro en que esta gente no dejara de prepararse porque se sabía que el gobierno de Figueres podía estar tanto en el gobierno de la Junta como el gobierno a partir del 53, cuando es electo democráticamente, estaba, digamos, en la mira de los calderonistas, ¿verdad? Y de hecho hubo dos intentos de ataque e invasión a Figueres a finales del 48 y en el año 55. Entonces, efectivamente, Figueres tenía esa preocupación. De tal manera que las personas que pertenecieron al ejército vivieron estas situaciones, ¿verdad?, o fueron exiliados o presos o simplemente dejaron el ejército, ¿verdad?, a alguna gente se le pagó, pero muy poca, porque la mayoría de pensiones de guerra las acapararon los figueristas, evidentemente. Es muy interesante, perdón, eso que menciona, porque con la Guardia Rural, porque en lugar de tener centralizada a toda la gente en la capital, la tiene distribuida en todo el país, entonces tiene ojos por todas partes y mantiene cierto control. Más que luego se vinieron unos intentos de invasión desde Nicaragua. Sí, ahí sí hay que hacer una aclaración. Digamos, la Guardia de Asistencia Rural es hasta el año 70, ¿verdad? Entonces, todavía en este periodo de los 50 y 60, lo que tenemos es Policía de Villas y Pueblos, ¿verdad?, principalmente, y la Guardia Civil, y el resguardo que tiene otras funciones, ¿verdad? Pero sí, es Policía de Villas y Pueblos y Guardia Civil. ¿Quién responde ante las invasiones? Por ejemplo, la invasión del 55, que fue un poco más grande, respondió la Guardia Civil, los batallones de la Guardia Civil, ¿verdad? Claro, Figueres se presentó a nivel internacional, sobre todo, como un gobierno indefenso, que ya no tenía ejército, que necesitaba la colaboración, e invocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y la participación de la OEA, pero es un pulso que Figueres tiene con Somoza, digamos, es más que todo una cuestión también a nivel político, bueno, y otras razones más geopolíticas, ¿verdad? Pero, en el caso específico de la policía, la que responde ahí, como batallones entrenados, son los primeros batallones de la Guardia Civil, que es los que tienen precisamente más entrenamiento, como dice usted, estaban más centralizados en San José, sí, efectivamente, y tenían más entrenamiento, o sea, nunca dejaron de entrenar, ni es que terminó la guerra y ya nadie recibió ningún tipo de entrenamiento militar, no, terminó la guerra y hubo personas que siguieron entrenando porque se necesitaba, y bueno, de alguna manera, sobre todo en esta época, recordemos que es el, estamos en el inicio de la Guerra Fría, ¿verdad? Todo país necesitaba un mínimo nivel de seguridad interna, porque si no, no funcionaba muy bien la situación, o por lo menos en el caso de Costa Rica, ese nivel interno, y apelar a nivel internacional a los tratados, ¿verdad? Y a mecanismos, digamos, hemisféricos como la OEA de defensa, ¿verdad? Y este, ah, bueno, y sobre la otra consulta que usted me realiza, sí, creo que, digamos, el Poder Judicial, sobre todo ya a partir, ¿verdad?, de los 70, y como mencioné, de la creación del OIJ, también está en esa necesidad de, digamos, de como de profesionalización, y de hacer ver a la ciudadanía y al país en general, que tienen mayor capacidad de resolución, ¿verdad?, de los casos complicados, sobre todo de los asesinatos, y bueno, ya en épocas más recientes, otros casos como este de Monteverde, que es un asalto con toma de rehenes, ¿verdad?, que es como más complejo. Entonces, sí, existe esa necesidad de legitimar, el accionar de los cuerpos policiales, y también, claro, del Poder Judicial, específicamente del OIJ, pero hemos visto que el OIJ, pues, ha recibido también críticas a largo del tiempo, incluso hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces, pues sí, es algo que podemos discutir, creo, ahora más, ¿verdad? Sí, bueno, y también el hecho de que, de esa falta de profesionalización, y también que veo que un poco la formación que se hace, más hacia lo militar, prepararse un poco hacia la guerra, ya cuando empezaron a ir a ciertas escuelas, y cierta formación en otros países, y también interna, tengo la impresión de que tiene que ver más con una visión represiva de la policía, más utilizando la fuerza, que, qué sé yo, quede un desarrollo más en psicología para atender casas con otras personas, o negociación, no sé, o incluso a quienes son los investigadores de crímenes, de desarrollo de cierta inteligencia, para determinar quiénes son, y no utilizar la fuerza para, como en los casos estos que usted mencionaba, el de José León Sánchez, o el mismo del crimen de Colima, donde culparon a algunas personas que eran inocentes, simplemente porque era buscar un culpable, y no resolver el crimen, realmente. ¿Hubo algún momento en que se pensó en esa formación más estratégica, que no fuera esa otra que era más represiva? Sí, bueno, esto no tengo certeza de si hubo un momento específico, pero sí se ve una necesidad que las mismas policías van planteando, de profesionalizarse en todos estos puntos que has mencionado, desde la formación de la policía en términos de negociación, en términos de análisis psicológico de las situaciones, y otro punto muy importante, digamos, sobre todo para el caso de la OIJ, que es el análisis científico de los datos y de los indicios, ¿verdad? Uno de los casos que más puso en evidencia esta situación, se va a dar en una década muy importante, por este tema de las policías, que es en los años 80, ¿verdad? Porque, bueno, primero, el mismo Juan Elgue menciona, aunque aquí tengo todavía una duda, que la unidad especial de intervención a la que él pertenece, que corresponde, o que más bien responde a casa presidencial, en la que eso es importante, o sea, responde al presidente directamente, se crea por ahí del 81, después, 81, 82, después del tema de la familia y el asesinato de Diana Gallardo, ¿verdad? Pero algunas otras fuentes, yo todavía no he podido corroborar ese dato, lo mencionan desde antes, que había un cuerpo policial de choque desde los finales de los 70. Pero lo que sí es cierto es que en los años 80, va a haber una preocupación mayor, ¿verdad? por integrar cuerpos policiales, digámoslo así, como de élite, que puedan responder a ciertas situaciones de crisis, porque hay un contexto convulso, ¿verdad? Esto de la familia fue un tema que efectivamente preocupó significativamente a la policía y a la sociedad costarricense, se puso en el tapete el tema del terrorismo, ¿verdad? Que había terrorismo en Costa Rica, que cómo era posible, que los jóvenes, ¿verdad? Estaban cayendo en las guerras del terrorismo, y eso interpeló directamente a la policía, ¿verdad? De hecho, las críticas también existieron, y la prensa se volcó sobre la idea de que había que profesionalizar a la policía, darle más armas, darle más entrenamiento, etcétera. Entonces había una presión social muy importante. Por ejemplo, en un reten que se hizo en la General Cañas, después del tema de la captura de los muchachos, ¿verdad? Algunos de los que formaban parte de este grupo, que luego la prensa denominó la familia. Hay una persona, ¿verdad? Que va conduciendo su auto, dos personas le hacen que se detenga, le dicen que se detenga, pero no están identificados, son agentes del OIJ. Como la persona no se detiene en su auto, disparan, ¿verdad? Con el resultado de que lo matan. Entonces aquí ya se ve una situación terrestre, tensa a nivel social en la que Costa Rica se está poniendo en el tapete la función policial directamente. ¿Qué es lo que están haciendo las policías? ¿Y cómo tienen en este caso la necesidad de desarticular rápidamente a este grupo? ¿Verdad? El grupo llamado La Familia. Eso es por un lado. Por otro lado, el tema de la guerra en Nicaragua. ¿Verdad? En el año 81 llega Ronald Reagan al poder en Estados Unidos y se intensifica la ayuda militar para desestabilizar al gobierno sandinista. Y allí es donde se forma la contra y los diferentes grupos que van a operar. En Costa Rica uno de los más importantes fue el arte, ¿verdad? O sea, en Pastora. Y allí también se empiezan a ver una serie de situaciones donde hay entrenamiento militar de nicaragüenses que ya se había dado a finales de la época de los 70 cuando estaban los sandinistas tratando de derrocar a Somoza y que se va a dar en los 80 con la contra tratando ahora de derrocar o de quitar o de desestabilizar a los sandinistas. Pero con un gran flujo económico proveniente de Estados Unidos que va a ser aprovechado sobre todo por el gobierno de Monge. Entonces ahí se plantean otras inquietudes que son los cuerpos policiales costarizenses necesitan grupos de choque, grupos de élite que estén entrenados militarmente y que sean capaces de resolver situaciones críticas. Entonces de ahí viene este grupo de la Unidad Especial de Intervención y también la Unidad Especial de Apoyo que no se llamaba así cuando se creó se llamó, tuvo diferentes nombres, ¿verdad? Pero que también se creó en los 80 y que pertenece al Ministerio de Seguridad. Entonces otro grupo de choque. Y en los 90 se va a crear otro grupo de choque del OIJ que es el SPI que actualmente se llama... Bueno, ya casi te paso el nombre porque ahorita se me confundió pero por aquí lo tengo anotado. Entonces son tres grupos de choque, ¿verdad? Tres grupos de choque que existen actualmente en el país que son ya de élite, ¿verdad? El de Presidencia, el del Ministerio de Seguridad y el del OIJ. Se supone que dentro de estos tres grupos, o por lo menos lo que yo he podido revisar para esta entrevista, el grupo de mayor nivel y jerarquía es la Unidad Especial de Intervención, es decir, este grupo al que perteneció Guanel, ¿verdad? Y que intervino en Monteverde. Entonces ahorita tal vez voy a referirme a por qué ese grupo en específico realiza esas funciones, ¿verdad? Pero para volver a los 80, este contexto de incertidumbre va a generar como muchos cambios, va a generar también que algunos cuerpos policiales reciban más entrenamiento militar y siempre hubo gente que viajó al exterior a entrenarse. De hecho, el mismo Guanel que menciona en su libro que el jefe de él, de la Unidad Especial de Intervención, se había formado militarmente en Panamá, ¿verdad? Bajo tutela estadounidense, es decir, había estado en las escuelas de las Américas, tenía un entrenamiento militar y que incluso había sido un militar destacado en esa formación que tuvo. Entonces, los líderes de estos cuerpos eran con entrenamiento militar, como el que recibían otros cuerpos policiales y militares de América Latina, ¿verdad? Entonces ahí no tenían, tal vez, como decir, estaban desventaja porque Costa Rica no hay ejército. En realidad estos grupos de choque sí tenían esa formación y el mismo Guanel que menciona cómo ellos estaban bastante bien entrenados, ¿verdad? Ahora, eso es entrenamiento militar, entrenamiento de combate, disparo de armas, entrenamiento cuerpo a cuerpo, etcétera, que es lo que usted mencionaba de manera muy certera. Otra cosa es cómo los diferentes cuerpos policiales se van preparando y a lo que quería referirme para cerrar ya esta parte es al caso del psicópata, ¿verdad? Que hay otro texto también interesante que puede ser recomendable, no sé si en el club de lectura de la caja lo han visto, de hecho yo aquí lo tengo, ¿verdad? ¿La del periodista Otto Vargas? Sí, ese ya lo leímos. Ah, ok, perfecto. Entonces no hay ningún problema, ya lo conocen. El caso del psicópata refleja que la policía, y en particular el OIJ, no pudo resolver esta situación y no pudo dar con el responsable hasta, digamos, el año 2013 se presenta un informe que es incluso descalificado por la misma policía oficialmente, pero que arroja pistas sobre quién pudo haber sido este asesino en serie. Entonces, por ejemplo, ahí se revela cómo alguna prueba fundamental que hubiese podido servir años después para identificar a este asesino, como fue la prueba de fluidos y la prueba de unos cabellos que se encontraron en la escena del crimen de la Cruz de la Juelita, fueron inconvenientemente tratados por el OIJ. Entonces, se degradó la prueba. Entonces, cuando el FBI llegó en los años 90 a ver qué se podía rescatar y si se podía hacer análisis de ADN, ya no se podía, ya no se podía. Entonces, allí, ese caso en particular, es como decir una llamada de atención fuerte al OIJ de que su proceso de profesionalización no es suficiente. Y todavía se veían cosas solo por manera de anécdota. En el expediente del psicópata se ve el uso de un mentalista, ¿verdad? Entonces, allí se ve todavía ese nivel de profesionalización, estilo, ¿verdad?, series norteamericanas de criminología, ¿verdad? Eso yo lo vi cuando funcionaba la DIC, ¿verdad?, que en el primer secuestro que hubo en Costa Rica, la policía contrató una medium que anduvo por los cafetales de la zona rastreando, ¿verdad?, al señor OIJ, que era el secuestrado, a ver si lo encontraba, ¿verdad?, con un nivel de profesionalización muy limitado. Y entonces, cuando estas cosas pasan y uno observa que no hay resultados, o que la misma policía, ¿verdad?, en este caso el OIJ se da cuenta de que no obtiene los resultados y que la ciudadanía reclama o está atemorizada, como fue en el caso del psicópata, ¿verdad?, pues claro que se requieren cambios. Esos cambios se vinieron a desarrollar en la década de los 90, ¿verdad?, como te digo, el OIJ creó su propio grupo de choque, creó muchas otras secciones de investigación, y en 1994 se crea la Ley General de Policía, que posiblemente es el intento más sistemático por darle una estructura y una coherencia más profesionalizada y darle un entrenamiento a los policías. Es decir, que no entrara la persona simplemente porque fulano tal la recomendó y hizo una cartita ahí y dijo que entrara tal de policía, sino que por lo menos tuviese que recibir un curso, ¿verdad?, un curso policial y que... porque ya existía una Escuela Nacional de Policía desde los años 60, pero a veces era de un impacto limitado, es decir, no llegaba a muchas de las regiones del país. Ya a partir de los 90 sí se dice, bueno, vamos a tener una fuerza pública, ¿verdad?, unificada, por lo menos lo que sea la policía formal y que va a recibir un entrenamiento. Entonces ya eso sí genera algún cambio, por lo menos en ese momento. ¿Cómo interviene la policía y por qué interviene la Unidad Especial de Intervención? Ah, sí. El asalto, digamos, en Montevero. Hay un antecedente fundamental acá que es el asalto a la Embajada de Chile, que realiza un policía que se llamaba Orlando Jiménez. En el año 2004, este policía de Orlando Jiménez ingresa a la Embajada de Chile, asesina a tres personas con su arma y luego se dispara. Esto lo hace como en un lapso de 15 minutos, media hora, como a las 3 de la tarde. Pero hay un problema diplomático porque el embajador que estaba afuera y el ministro del Interior de Chile, que estaba en Costa Rica por motivos políticos, porque estaba presentando una candidatura para la OEA, no autorizan la entrada. Entonces, hacer una embajada. Entonces, aquí hay una discusión importante, incluso entre estados, de si la policía costarricense actuó o no actuó bien y sobre el gobierno de Chile, si actuó o no actuó bien. Digamos, en principio a uno le parece que si el gobierno de Chile no autorizó esa entrada, pues hubo, ¿verdad? También hay circunstancias. De hecho, los familiares de las víctimas demandaron al gobierno de Chile, en Chile, ¿verdad? Porque los que murieron fueron chilenos. Y se denota que hubo como un espacio de siete u ocho horas entre el que el policía se disparó, al parecer luego como que él se puso de pie, ¿verdad? Porque tenía una herida en la cabeza y luego se vuelve a caer en otra oficina. Pero no hubo suficiente trabajo e inteligencia como para darse cuenta de esa situación. Entonces, el ingreso de la policía fue como hasta las diez de la noche. Los familiares demandaron al Estado de Chile porque las pericias judiciales determinaron que dos de las personas que murieron, de las víctimas, pudieron haberse salvado. O, por lo menos, tuvieron la opción de ser atendidos médicamente, ¿verdad? Y incluso el mismo policía, ¿verdad? Si hubiese recibido atención médica, podría haber sobrevivido. Entonces, ahí venía un cuestionamiento muy fuerte y se creó un protocolo. Porque ahí en la Embajada de Chile, como fue en el centro de San José, estaban todas las policías imaginadas de Costa Rica, ¿verdad? Estaban ahí. Entonces, había un poco de descoordinación sobre quién podía intervenir. En Monteverde, como fue un asunto muy crítico y las autoridades se dieron cuenta de que era complicado porque había una toma de un banco y muchos rehenes, ¿verdad? Eran como más de 30 personas, mandan al grupo más élite, que es el de la presidencia, que es donde está Juan Elke. Y por eso es que ellos son los encargados de intervenir. Pero el protocolo que están usando, por decirlo así, es nuevo, lo están casi estrenando. ¿Por qué ese protocolo deriva de la crisis de la Embajada de Chile? Entonces, el protocolo no les funciona tan bien. Y el mismo Juan Elke, aunque no se atreve como a denunciarlo directamente, lo menciona, ¿verdad? Ellos en ocasiones no tuvieron como toda la información que tal vez requerían o las órdenes. Y cuando uno lo analiza, sí, efectivamente, el trabajo de inteligencia que no les permitió darse cuenta de que solo existía una persona adentro, sino que ellos pensaran que hubiese dos, fue fatal porque retrasó terriblemente el ingreso de las fuerzas especiales y evidentemente incidió posiblemente en la muerte de alguna de las personas. Es decir, es una hipótesis, pero uno la puede plantear. Es decir, ahí se notó también que todavía ese protocolo que la policía, tanto Ministerio de Seguridad o IJ, estaba empleando, no funcionó del todo bien. Incluso cuando se entrevista a algunas personas, como la misma negociadora que habló gran cantidad de horas con Erling Hurtado, ella menciona algunas cosas que hacen ver esa situación, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, le piden a Erling Hurtado, por ejemplo, que les permita llevarse a uno de sus hermanos que todavía está herido. Entonces, ahí sale la pregunta, o sea, ¿por qué la policía no tiene la capacidad de extraer a esta persona que está fuera del banco? ¿Verdad? Existe como ese temor de que hayan dos personas y que se ponga en riesgo cierta operación, ¿verdad? de rescate y que se ponga en riesgo la vida de las personas. Entonces, sí, fallan de alguna forma situaciones de inteligencia que son muy difíciles de manejar en estos contextos. Y claro que eso, posibilita luego lo que usted mencionó al inicio, que es un mayor nivel de recursos y profesionalización para estos cuerpos, pero también el manejo de las crisis, ¿verdad? Claro, ello no implica que las mismas policías no puedan recibir ciertas críticas, ¿verdad? Actualmente, algunas policías reciben críticas. Por ejemplo, el tema de las armas en Pocosí, el tema del joven que fue asesinado por la policía en Curridabad, digamos, ¿verdad? Pero no se refieren a estos cuerpos de élite de choque, sino a los cuerpos policiales normales, digamos, de la fuerza pública. Es muy interesante lo que menciona porque se denota esa constante necesidad de estar actualizándose, cambiando protocolos, porque es en las situaciones reales donde se ven las fallas de lo que ya hay. Claro, y este, bueno, el mismo Juan Águil lo reconoce que este asalto también los marca a ellos porque pierden a Oscar Quesada, al que llamaban máquina, y entonces ya hay un oficial herido que les, no herido, muerto, que les hace ver que el grupo de ellos que había sido relativamente exitoso en ciertas circunstancias particulares también puede responder a hechos más complejos y puede haber situaciones en las cuales necesiten un protocolo mucho más depurado, sobre todo que las instituciones estén, como dice usted, que no haya ningún ningún hilo que se pueda romper entre la comunicación del Ministerio de Seguridad, el OIJ, y ya quien tome la decisión, tiene que tener muy claro quien va a tomar la decisión, digamos, de que van a ingresar, ¿verdad? Porque pienso yo que debe ser el problema, es decir, poniéndose uno en los zapatos de la persona que tiene que tomar la decisión, autorizar la entrada, por ejemplo, lo que fue el Banco de Monteverde era exponerse a una masacre, ¿verdad? peor de la que sucedió, y que murieran más personas de las que ya habían muerto, entonces ahí también es esa necesidad de sopesar, pero sí, efectivamente alguien tiene que tener la preparación y las cualidades para decir, bueno, en este momento hay que ingresar porque hay personas heridas y necesitamos, pero bueno, tal vez es muy fácil hablarlo desde fuera, de verdad, sin estar directamente en la situación crítica, pero sí ha servido como para esta, y el mismo Juan Elge menciona la intervención de la Asamblea Legislativa, cómo ellos comparecen y rinden cuentas, y sí, es algo que me parece importante, por lo menos en este mejoramiento de cuerpos de policía de choque, ya en el mejoramiento de la policía en general, sí todavía queda muchísimo camino por recorrer en términos de, bueno, evitar la corrupción policial y otros elementos. Bueno, muchísimas gracias don Eduardo por esta, por esta amplia entrevista sobre un tema tan interesante y que da mucho para conversar y algo que me parece muy rescatable es el hecho de que la historia nos ayuda a ir evaluando los diferentes momentos para hacer los cambios a futuro que sean necesarios. Muchas gracias a quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube, marquen la campanita para que les avise cada vez que subimos un video. Hasta luego. ¡Gracias!